Muy bien, maravilloso, malportados y malportadas. Vamos a buscar en este momento en nuestra comunidad Carolina, el mejor. ¡Adiós! Deja tu mensaje en WhatsApp. Deja tu mensaje en WhatsApp. Más cincuenta y seis nueve seis dos cuatro cinco ocho dos catorce. Vale, WhatsApp colapsó. En serio, vamos, vamos al tiro, vamos al tiro. ¡Vamos a ver! Ya, está bueno, bien, bien. Entra en competencia. Está triste el amigo, está sufriendo parece, ¿no? Está en el baño. A ver. Ya, ya, natural, me parece bien. Ni uno ha vencido. Oye, este me da risa porque este se estacionó para tirarse el uyuy. ¿Cachaste? Se escuchó el auto. Ese está bueno. Listo. No, este está muy bueno. Este está con energía de campo. Un empaná. Con energía chilena, por supuesto. Un empaná, por supuesto. A ver, aquí, mira, a mí me gustan los que escriben porque este me pone, aquí tenía un uyuy. Vamos a cachar, vamos a cachar, ¿qué tal? Un uyuy colectivo. No sumará bastante esfuerzo. No ha ganado más que el otro, ¿verdad? A ver. ¡Uyuy! Ese está bueno. ¿Sí o no? De nuevo, ¿podrías decir? Oh, espérate que llega. Oh, ahí está. A ver. ¡Uyuy! Ese está bueno. Ese está bueno, Blumari. Oh, Chimimari, se me pierde. Ahí está, espérate. Oh, no lo puedo. Está colapsado el WhatsApp, está colapsado. ¡Ay, que no lo puedo! ¡Ay, que no lo puedo! ¿Pude o fijé otro? A ver. No, está bien. ¡No, fijé otro! Mira, me equivoqué. Miel, chica. Ya. ¡Ay, ay! Espérate, ya lo voy a hacer. Vamos con otro. Vamos con otro. No, no, por favor, este era bueno. Espérate, déjame pillarlo. Tírate un uyuy tú mientras. ¿Pueden mandar WhatsApp? No, que la gente no manda. Ya, dejen de mandar. Ya, mandaron suficiente uyuy, ¿ya? A ver si. Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. Vamos a ver. Igual está bueno. ¿Qué me decís de ese? No, está bueno. Igual está bueno. Ya hablo, Mariel. ¿Qué opinas, Russell? Este y otro más. Ya. Este está fijado. A ver, vamos a ver. A ver. Está bueno, pero no alcanza a superar los otros, ¿ah? No, es verdad. A ver. Ese igual está bueno. Pero no, yo creo que luego nos parece que son los que la llegaron, ¿no? ¿Qué decís? Tenemos finalistas, Blumar. Tenemos tres finalistas. Tres finalistas. Este es el primero, miren. No, ese está supremo, ese está verón. Ahí yo veo a todos los animales corriendo, ¿sí o no? A ver. Ese me gusta porque me gusta el gallito final. Es como este. El tono está bueno, está larguito, está bueno. A ver. Es igual está bueno. Es igual está bueno. Ay, no sé qué hacer, Russell. Que vote la gente. Que vote la gente. Que vote la gente. ¿Cuál le gustó más? ¿El número uno? ¿El número dos? ¿O el número tres? Deja tu mensaje en WhatsApp. Deja tu mensaje en WhatsApp. Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, capos. Ya, amigo, para votar, manden audio. No empiecen a mandar escrito. Manden audio diciendo por quién votan. El primero que llega a los tres votos, gana. Es el supremo. Vamos a ver. Y la empanada desde él. El número uno, tafileta, el número uno. Un voto para el número uno. ¡Uno! Ya. El número uno, el número uno. Dos votos para el número uno. Vamos a ver. ¿Qué voto por el que dijo? ¡Uno! ¡Chau, estos amigos! ¡Chau, ya, po! El tres con el pavo al final. El tres con el pavo al final le gustó a la amiga. Buena, buena ya, ¿eh? Porque dijo... El número tres. ¡Gravido! El número tres. Dos y dos. Van empatados. El número uno y el número tres están empatados. Un repaso, por favor. El número uno, ¿cuál era? Este es el número uno, mirá. ¡El número uno! Ah, no, espérate. Este es el número uno. Espérate. El amigo votó por él. Sí, pero no lo puse, así que no estaba contabilizado. Tranquilo. Este. Es el número uno. Este es el número dos. Está bueno, Val. Está bueno. Y nadie votó. Y el número tres, el del pavo, mirá. Con pavo y todo al final. Mal portados y mal portadas. Llegó el momento de definir quién gana el campeonato international del mejor Uyuy around the world. El mejor Uyuy around the world. Yarras, vamos a ver. ¡El uno, el uno, el uno! Tenemos el mejor Uyuy around the world. Aquí nos juntamos con el aforo hasta el tope. Es Comunidad Carolina. Amigo, mande sus datos para mandarle una empanada de vino. Mande, mande los datos. El Russell dijo que se rajaba, así que mínimo que le mande una empanada. Pero la mandí mordida, eso sí. No, no la mandí mordida. No se ha...